El sindicato de electricistas es una prueba, yo creo que es importante solidarizarnos ahorita con lo que son los mineros de Cananea, los mineros a nivel nacional, porque la política se ve clara, no va en contra nada más de los mineros, va en contra de todos los sindicatos, va en contra de todas las agrupaciones, que a lo largo de la historia de nuestro país se han venido conformando para defender los derechos laborales, para ir conjuntando conquistas que le van a dar seguridad social, estabilidad y sobre todo mejor calidad de vida a los trabajadores. Yo creo que es importante entrarle, solidarizarnos y estar siempre pendiente de esta situación que ojalá y el día de mañana no se torne en condiciones más críticas.